Julieta Emilia Cazzuccelli, conocida por su nombre artístico Cazzu, es una rapera, cantante, compositora y directora argentina. En sus comienzos, incursionó en otros géneros musicales, como el rock y la cumbia pero no fue hasta el lanzamiento de su primer trabajo incursionando en el trap, maldad de dólar en 2017, que comenzó a obtener mayor reconocimiento y popularidad. Su salto a la fama se produjo con su participación en el tema, Loca, junto a Kea y Duki el cual posee un remix con el artista puertorriqueño Bad Bunny. Biografía Primeros años Julieta nació el 16 de diciembre de 1993 en Fraile Pintado. Creció en una familia pequeña, padre, madre y hermana. Comenzó a cantar a los 11 años. Al principio fue folclore en tarimas jujeñas, animada por su padre, mientras su hermana, Florencia, participaba en concursos de canto o fiestas del colegio, incentivada por sus profesores. Su interés por la música se hizo enorme, empezando a experimentar en la escuela y en algunas bandas de distintos géneros a las que pudo pertenecer. Cuando terminó el colegio estudió cine en Tucumán. Posteriormente, se mudó a la provincia de Buenos Aires con el propósito de estudiar diseño multimedia, aunque su objetivo era la música. Con su primer trabajo luego de terminar la secundaria pagó sus primeras salas de grabaciones y clips. Empezó su carrera musical en la cumbia, bajo el nombre artístico de Julica, género en el cual no tuvo demasiado éxito. También estuvo en varias bandas de rock donde tuvo sus primeros shows en el cual cantó en vivo, pero tampoco tuvo éxito. Carrera musical. 2017 a 2018, y maldad de dólar barra y. Noné. 2019, y error 93 barra y. Noné. 2020 en adelante, y vou unas trap, una niña inútil y nena trampa barra y. Noné. Noé. Noé.